Me lo dio sonriendo y me habló muy seria Sin traición un día este amor tan nuestro Clávame muy hondo este puñalito hasta el mango blanco En medio del pecho que el que miente amore merece estar muerto Y el que miente amore merece estar muerto Y encerrado ahora en la celda fría Sin luz en los ojos, sin luz en la vida Porque soy muy hombre, cumple mi promesa Blanco puñalito, le clave en su pecho Que el que miente amore merece estar muerto Puñalito blanco, que me come un brillo Blanco puñalito, me ha negado el cielo